El Servicio Meteorológico Nacional prevé una primavera y un verano cálidos debido a la presencia del fenómeno del niño. Lo que tenemos actualmente son patrones oceánicos y atmosféricos que ya nos indican una presencia del fenómeno del niño. No obstante, para su dictaminación formal, necesitamos un periodo de cinco trimestres consecutivos con anomalías de la temperatura de la superficie del mar arriba de 0.5 grados Celsius. Y si eso se concreta durante este mes de marzo, ya estaríamos hablando de un fenómeno del niño que está teniendo una incidencia en el territorio nacional. En entrevista con Notimex, el meteorólogo Martín Ibarra comentó que de acuerdo a los estudios, el fenómeno del niño será débil. Tenemos una probabilidad durante todo lo que es los próximos dos trimestres, superiores a un 70%. Entonces, muy seguramente lo vamos a tener dictaminado, aunque si vemos su tendencia, nos están indicando que sería un niño débil. Y si vemos un poco la tendencia, un poco más a mediano plazo, lo que es el resto del año, se iría atenuando conforme va pasando el tiempo. Entonces, es lo que hasta actualmente nos están indicando los modelos de predicción con respecto a este fenómeno. El subgerente de monitoreo atmosférico ambiental habló sobre lo que se denomina el niño oscilación del sur. Hemos tenido niños que nos han durado prácticamente un año y medio en el territorio nacional. Ha habido otros que son más cortos, podemos tener niños de seis meses. Entonces, su frecuencia es generalmente entre cada dos y siete años. Entonces, son fenómenos recurrentes. Esto forma parte de lo que se le denomina el niño oscilación del sur. Entonces, esta oscilación está acompañada por estas fases que se le llaman del niño, tanto positivas, que son condiciones de calentamiento por arriba de lo normal y que entonces se denominan el niño, como con condiciones negativas, que es la niña. El meteorólogo recordó que en el ciclo se presenta un fenómeno del niño, fase neutra y fenómeno de la niña. Sin embargo, todo puede cambiar. Hemos tenido dos inviernos anteriores que fueron bajo condiciones de la niña y bueno, tuvimos el fenómeno muy intenso del niño del 2015, que fue uno de los que tuvo una bastante duración aquí en el territorio nacional y actualmente, bueno, prácticamente a partir de junio del año pasado se empezaron a ver anomalías positivas de la temperatura de la superficie del mar en la región del Pacífico Central Ecuatorial y bueno, hemos tenido este fenómeno ahí latente. El fenómeno del niño se caracteriza por calor y sequía. Hemos tenido en lo que va de estos últimos meses prácticamente temperaturas promedio arriba de lo normal. Entonces ha sido, por decirlo así, ha sido una temporada o un invierno cálido, no ha sido tan frío como usualmente suele ser y bueno, todos estos patrones climáticos están influyendo en esas características. Lo que nosotros ahorita estamos previendo para los próximos meses tenemos aquí en la página del Servicio Meteorológico Nacional una sección donde hablamos de qué puede pasar con la precipitación, la temperatura. Bueno, nos vamos a invocar sobre las temperaturas mínimas para marzo y como podemos ver todavía para el mes de marzo, todas estas áreas que tenemos con colores naranjitas claros son diferencias de temperatura de 1 a 2 grados Celsius arriba de lo normal. Entonces en materia de temperaturas mínimas prácticamente estamos esperando que para el mes de marzo gran parte del territorio nacional no sea tan frío como suele ser, que esté 1 a 2 grados por arriba de lo normal. Especialistas del Sistema Meteorológico Nacional prevén que el próximo verano también será cálido. Entonces sí podemos esperar para los próximos meses, sobre todo en esta temporada de estiaje, que podamos tener temperaturas por arriba del promedio. ¿Va a ser una primavera cálida? Seguramente sí, así lo están proviéndolos y puede ser un inicio de verano también cálido. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.